Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Terapia Global, gracias por suscribirse, hola a todas las personas nuevas, gracias por estar aquí, vamos a formar una gran comunidad en donde nos vamos a informar entre nosotros y ayudar a sobrellevar el abuso y también esto sirve para muchos psicólogos y counselors que están ahí porque esto no es algo que uno aprenda en las universidades, lamentablemente no está tan claro, es algo muy nuevo, yo me estoy basando en research papers, en estudios de afuera, en cosas que son muy nuevas y que están, por ejemplo esto de lo que voy a hablar ahora que es la conexión entre el dolor de pecho y el abuso emocional, este paper es del 2017 y encontraron que hay una conexión entre una amígdala sobreactiva que es donde se guarda la respuesta al miedo, entonces una amida sobreactiva es lo que le queda a la persona que sufre estrés postraumático, complejo o estrés postraumático y los que fueron víctimas de abuso emocional, físico, psicológico o sexual, todos estos están en un paper que encontré acá, este es otro paper de 2011 dice que todas estas personas tienen, hay una conexión con el dolor de pecho es porque la amígdala está hiperactiva y responde ante cualquier estímulo ellos descubrieron que hicieron PET scans, que es del cerebro y estudiaron a un grupo de personas y descubrieron que hay una correlación entre la amígdala hiperactiva que es lo que les deja de secuela a las personas que fueron abusadas emocionalmente, psicológicamente, sexualmente físicamente, es con que saltan por cualquier cosa, básicamente dicho en términos más entendibles y eso produce un dolor en el pecho entonces cuando van a la consulta, a la urgencia médica, les hacen estudios y se dieron cuenta que no tienen nada, se llaman NCCP, que son Non Cardiac Chest Pain en otro estudio descubrieron que un tercio de las personas que sufren NCCP, que es Non Cardiac Chest Pain que es dolor de pecho no cardíaco, quiere decir que no hay nada malo con el corazón les hacen estudios y no salta nada, pero sin embargo sienten el dolor en el corazón un tercio de esas personas fueron abusadas en algún momento entonces ahí empezaron a unir la amígdala que está agrandada se sabe que las personas que tienen síndrome de estrés postraumático saltan ante cualquier estímulo que les recuerde, los flashbacks y todo eso saltan ante cualquier estímulo que les recuerde al abuso o que esté relacionado inclusive el crónico es el que uno está tranquilo y de noche de repente empieza a tener síntomas de la nada, eso es el estrés postraumático crónico y bueno, todo eso se vio que es muy nuevo y se vio que está relacionado con el abuso así que si ustedes fueron víctimas de abuso y sienten este dolor en el pecho vayan a la consulta médica, muchas veces les van a decir que no tienen nada que no encuentran nada, a veces fue por tanto tiempo el abuso que sí y si uno no se cuidó, no tuvo la viveza de hacer, porque esto es ahora que hay que hacer técnicas, estrategias para el manejo del estrés hay que hacer mindfulness, hay que hacer respiraciones, meditación también se vio que el yoga, tengo acá la computadora, se vio que el yoga, hay un estudio que dicen que el yoga mejora esta condición del dolor de pecho porque como que reduce los síntomas de la amígdala, entonces mejora la condición del pecho, también hay muchos ejercicios de respiración de estar en el yoga y de abrir el chakra, esta parte del pecho, como abrirla y relajarla y todo eso ayuda muchísimo, una parte de las personas que tenían estos dolores fueron tratados y con técnicas normales y otra parte de las personas, otro grupo, fue tratado con las mismas técnicas más técnicas de reducción de estrés, yoga y mindfulness y vieron que estas tres cosas hacían que la amígdala deje de estar tan hiperactiva y les redujo el riesgo de tener paros cardíacos en el futuro, así que hay que hacer yoga, por eso yo insisto tanto con el yoga y lo hago yo misma, trato de hacerlo lo más que puedo porque realmente uno se siente mejor cuando lo hace, se siente ya, así que bueno esto es todo por hoy espero que les haya parecido interesante este vídeo y bueno espero que los veo pronto en la próxima y si tienen alguna pregunta o algo que quieran que yo explore que busque investigación y esas cosas si quieren me encanta hacer esos vídeos respondiéndoles a ustedes las preguntas que tienen sobre el abuso narcisista, psicopático y todo eso y bueno espero que me dejen sus preguntas abajo, cuídense, hagan yoga, reducción de estrés y bueno nos vemos en la próxima, chau 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 Gracias por ver el video.